La primera entrada en este primero de la serie sobre Esmil Roger, Carlos Figueroa abrió con imparable hacia el jardín central y va a venir el batazo de Chamar Leiva y luego este bombazo hacia el jardín central de Gustavo Núñez que produce la carrera de la Quinella en pisa y corre y posteriormente Justin Beard como pájaro hace volar esta pelota home run de dos carreras y después de la primera entrada Oaxaca ya estaba ganando tres carreras por cero Sí, lo que hablábamos del descontón, el famoso descontón de las primeras entradas mientras veíamos que seguía atacando el equipo bélico, el equipo de Oaxaca no tuvieron muchos secretos los picheos de Esmil Roger, le golpearon la pelota de manera contundente y seguían, este tiro fabuloso del jardín, lo comentabas Alex, la defensiva ayudó un poco El partido se colocaba cuatro por cero después de dos entradas, pero seguían conectando imparables vendría después de que Piña se metía a base, el doblete de Gabriel Lino que traía la carrera número cinco para la tribu zapoteca los sultanes de Monterrey seguían desfilando ante el gran trabajo de Jorge Pérez dominado uno tras otro hasta que en el tercer episodio Javi Salazar con este infil hit se mete a base, pero a Liz Solis esponchado para que luego terminara ese tercer episodio en cero los sultanes de Monterrey iban a fabricar una carrera hasta la cuarta pero antes en ese cuarto episodio dos carreras más a la registradora con el doblete de José Carlos Sureña Sí, seguía atacando, aunque aquí es puesto out el corredor del equipo de Oaxaca Sultanes trataba de regresar poniéndole sabor a la cosa, Calixte pero aquí pierde la pelota totalmente Figueroa, no sabe dónde queda trataba de armar algo el equipo de Sultanes pero la buena defensiva y la buena ubicación el buen estudio que hicieron del bateo de Sultanes lo saca a flote y en el quinto episodio los Sultanes de Monterrey abren con este batazo de Ramiro Peña luego vendría el doblete de Liz Solis corredores en tercera y en segunda y esta jugada en el Pentágono de Chamarle iba hacia el Cacherlino se le escapaba la pelota pero iba a seguir a Ramiro Peña para ponerlo fuera y los Sultanes de Monterrey con el ponche a Calixte se iban a ir con las manos vacías el sexto episodio para los Sultanes también iba a ser de 1, 2 y 3 enmarcado con este fildeo de Carlitos Figueroa y al final del encuentro pues simplemente Sultanes iba a meter gente a base pero no iba a pasar a mayores así el equipo de Oaxaca pega primero llevándose la victoria 7 carreras por 1 la pizarra final que nos dice el triunfo para la visita y que mañana será el...